Atención y conozca la fórmula por medio de la cual se determina el costo del kilovatio. Para saber cuánto cuesta un kilovatio de energía en Colombia, hay que familiarizarse con esta fórmula que mencionan los expertos, al igual que la ministra de Minas y Energía, y que no es tan alejada del ciudadano común. Pues una vez al mes esa fórmula la ven plasmada en su factura del recibo de energía eléctrica, que le llega a la casa y a la que pueden hacerle seguimiento. A nivel general, entender cuánto cuesta un kilovatio de energía en Colombia no es tan complejo, pues la fórmula se basa en toda la cadena de producción. Digamos, de generación es el que remunera esa producción de energía en el país, que hacen los grandes generadores. Después de producir esa energía, es transportada hacia los centros cercanos de consumo, hacia las zonas urbanas, llamémoslo así. Ese es el componente que se remunera a través de transmisión de energía. Viene ya la atención propia que hace el comercializador, es otra actividad en competencia también, no es monopolio la comercialización, en donde ese comercializador lo que hace es atender la demanda del usuario final. Pero cada etapa en la cadena de producción de la energía no pesa lo mismo en la fórmula. Ese porcentaje es variable dependiendo de las condiciones del mercado. Digamos que en promedio podríamos hablar de que el componente G y el D es el que representa, digamos, más peso en la tarifa. El componente G está dependiendo de las condiciones del mercado entre un 33, 38, 40% de su peso. Y el D, digamos que es más estable, pero depende, digamos, de cada mercado en el país y puede pesar alrededor de un 35, 36%. Uno de los componentes que más llama la atención es el de la pérdida, pues es común escuchar a la gente decir que son todos los que terminan pagando la energía que se roban. Las pérdidas no técnicas son las pérdidas ocasionadas por manipulación de la red, manipulación de los equipos de medida, en los cuales los usuarios o clientes realizan esta práctica para no pagar el consumo real del inmueble. En este caso, las pérdidas no técnicas las asume el operador de red, en este caso la electrificadora de Santander. Y pues por eso todos los operadores de red estamos, en este caso, según una resolución CREC, orientados a presentar plan de pérdidas y hacer el control y mantenimiento de las pérdidas no técnicas de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!